¡San bienvenidos a la Sneak Peek de Soul9! La nueva actualización de verano Y como la anterior actualización de verano Esta vez también va a haber nuevos logros O sea, bueno, no nuevos logros Sino nuevos retos para, pues, como el oficial Por ejemplo, el que los pone Estos son los cuatro retos que se han llegado a conocer Y gracias a Ambaru125 por hacer su video Ya que, pues, entendí muchos de los logros Que yo no había entendido la primera Por ejemplo, los enemigos te infligen un perjuicio Sí, perjuicio aleatorio cuando recibes un golpe El efecto se activa cada vez, cada cinco segundos Esto quiere decir que, pues, te pueden hacer un efecto aleatorio Como veneno, fuego o hielo El segundo Son bombas en lugar de pociones o armas Pueden aparecer en cofres cuando limpias una habitación En los cofres de... Después de limpiar una mazmorra O en los cofres de armas y todo esto La mascota es gigantesca, más agresiva y causa más daño Esto es como una mascota de elite No me lo imagino en pequeño comandante Espero y regresa el bucle Y la cantidad de espera cuando ingresas a un nuevo bioma Esto quiere decir que cada vez que entres a un nuevo bioma El 1 de 1, el 2 de 1 y el 3 de 1 En caso de avalanche de jefes 1 de 2, 2 de 2 y 3 de 2 Pues, va a salir, pues, una montadura aleatoria No sé si las montaduras nada más sean como el jabalí y todos esos O también incluyen una armadura como el potenciador wifi Y estos son los retos diarios que nos han puesto Pero, quién sabe, siga más como en la anterior actualización del año pasado De verano Que incluso traía la taoísta Esperemos si hay algún nuevo personaje, sería épico Pero no creo, ya sería demasiado Y bien, nos traen algo que nunca habíamos visto Más que en la taoísta Un nuevo buff Nuevos buff Estos son buff O sea, los que eliges Después de que pasas un nivel Y te dan a escoger 3 Pues, estos buff son los nuevos La armadura recibe un punto extra de daño Pero la armadura se regenera instantáneamente En un 50% cuando se rompe El efecto se activa cada 5, cada 15 segundos Esto quiere decir que si te rompen la armadura Que te rompan, por ejemplo, 2 Se va a regenerar al instante 1 O sea, que te vas a quedar con 1 en lugar de 2 Pero, o sea, no sirve de nada Pero el segundo sí Cuando te rompen toda la armadura Este, pues va a regenerarse completamente Esto es bueno Bueno, no completamente Se va a regenerar a la mitad Tienes 0 de armadura Y bueno, como máxima Tienes 2 Nada más que para regenerar 1 Como el hombre lobo Eso es muy Muy negativo Los monstruos tienen posibilidad de explotar al morir Eso quiere decir que si Muere un enemigo Va a tener el efecto como la araña Que al morir Hace una explosión O como la rana Pero no creo que alguien elija ese buff A menos que te dé un beneficio Como dijo Ambaro El tercero Aumenta tu amor máximo Que creo que era armadura En un punto Cuando el número de monedas Llega a 100, 200 y 300 Máximo 3 puntos O sea, cada 100 monedas que tengas Va a ser una armadura adicional A la que tienes Una armadura máxima Pero esto solo Con 3 veces Solo puedes tener Hasta 300 monedas Va a funcionar Si tienes 400 No te va a dar 4 Se va a quedar en 3 adicionales La otra Cuando infliges un golpe crítico Tu velocidad de movimiento Aumenta durante un breve Un breve periodo Esto quiere decir Que te mueves más rápido Como si Como si trajeras El palo de senderísimo Ya que este aumenta Tu velocidad de movimiento O sea, que te mueves más rápido No de disparo Golpe crítico Garantizado durante Un corto periodo De tiempo Cuando se reduce el HP HP es vida Básicamente Esto lo que hace Es que te garantiza 100% de probabilidades De golpe crítico Y todos van a ser Golpes críticos Durante un tiempo Y esto se parece mucho A un artefacto Que hay en otro World Legends Y el último Probabilidad de recuperar Algo de energía Cuando la armadura Está dañada Este es un beneficio Que es bastante útil E incluso si tienes Enemigos con mucha Armadura Como por ejemplo El paladín Ya que también Tiene muy poca energía Y con su primera habilidad Mejorada Pues ya nos ayuda Bastante Si te rompes la armadura Pues tienes una probabilidad De regenerar energía Es como cuando tienes La piedra de energía Con un arma Disparas Y de vez en cuando Te da más 2 de energía Más 1 Más 3 O cosas así Pues esta misma probabilidad Va a ser cuando Se rompe la armadura Supongo que este va a ser Un buen buff Un buen Pues si Buff Es muy bueno Y pues quien sabe Si nos traigan más Porque como sabemos Chili Rooms Nos sorprende siempre Y nos trae más cosas Y hemos llegado Al final Y nos trae más Un buen buff Y nos trae más